y recibimos aquí en los estudios de la red uno y el mañanero a la secretaria de orden y seguridad, la doctora Susana Pantoja, también a Rosemary Mendoza, intendenta municipal, gracias ambas por estar aquí, sabemos que están en un arduo trabajo porque ya no falta nada para que Tarija esté llena de gente y por supuesto queriendo disfrutar de todo lo nuestro. Buen día. Muy buenos días, Lita, un saludo especial a toda la población a través de tu medio. Buenos días, Rosita, aquí estamos presentes para informar a toda la población de todo el trabajo que venimos desempeñando, que no es un trabajo de un día para otro, es un trabajo bastante arduo durante meses anteriores y sobre todo con la colaboración de otras instituciones como es la Policía Nacional, Fiscalía. Ya tomando como preámbulo lo que ha sido con padres, porque la verdad que como que se vio más gente, más fiestas, más puntos en los que la gente se reunió también como nunca, me parece, porque así también lo notó la población en general, también se generó mucha más basura, bueno, de todo, porque realmente el clima también lo permitió, ¿no? ¿Cómo se está tomando en cuenta eso para poder seguir adelante también con lo que lo que vienen con madres, por ejemplo, que siempre es una fiesta más grande? Bueno, realmente este año hemos visto una cantidad incalculable, como ustedes indican, de gente. Realmente cuando estábamos en el campo veíamos gente de todas partes, de Bolivia, internacional de la Argentina, había colombianos, en fin, había gente que uno ni se imagina que llega a nuestro carnaval. Y no nos hemos imaginado la cantidad este año, que creo que ha superado a otros años, sin embargo, nosotros, vuelvo a recalcar, hemos trabajado anteriormente con esta temática y sobre todo con la Policía Nacional, también con planes estratégicos, las cámaras de seguridad, este, sin embargo, hemos visto que cada año tenemos que reforzar mucho más, porque ya Tarija se está mostrando de esta manera, el señor alcalde ha realizado toda una actividad también para, este, incentivar a toda, toda Bolivia que pase un churo carnaval en Tarija y no solamente dentro de Bolivia. Y nos escucharon, ¿no? Nos escucharon, vengan a Tarija. Sí, así que está dando resultados, lo estamos comprobando, inclusive ustedes, si desde muy temprano estos días caminan por la calle, van a ver una cantidad increíble de gente que inclusive saca sus vacaciones en otros lugares del país para venir a pasar todo el mes de carnaval a Tarija. Así es. Bueno, y Rosemary, también el trabajo de la intendencia, muy importante, porque se deben regular varias cosas, porque ahí también la gente aprovecha para poder ganar, para tener algunos ingresos para para su familia, con la venta de muchos productos. Claro que sí, buenos días, Alita, buenos días, doctora Susana, y bueno, a toda la población. Efectivamente, nosotros, como decía la doctora Susana, ya veníamos con muchas reuniones de coordinación con varias instituciones, y sobre todo con la Policía Nacional, quien ha colaborado también con efectivos de tránsito, el tema de seguridad, y bueno, también el tema de concientizar el tema de la, el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, ha sido un trabajo fuerte, a comparación de otro año, ya que, como decía la doctora, también se ha visto muchos visitantes, tanto del interior como del exterior del país, y bueno, por una parte contentos, ¿no? Porque este, Tarija ya, ya se hace conocer incluso a nivel mundial, y bueno, ¿no? El trabajo ha sido fuerte porque han aumentado las vendedoras, en el tema de, también de inocuidad, se ha realizado el tema de inocuidad, el tema de control de la manipulación de los alimentos, el tema de las bebidas alcohólicas, en el tema del registro sanitario, hemos tenido percance al momento de, este, retirar aquellas bebidas como la Schneider, que mucha gente trataba de ingresar a toda costa a este campo, bueno, se ha retirado, sin embargo, como digo, ha proliferado también los vendedores, estaban afuera, incluso del espacio, era, ya última hora, ya fue un poquito ya descontrolado, ¿no? Porque la gente empieza incluso a llegar ya de, de diferentes puntos, exactamente, donde ya iniciaron la fiesta y quieren concluirla en este lugar, sin embargo, agradecer siempre la participación de la Policía Nacional, de la Guardia Municipal, y de otras unidades del municipio, quien han estado acompañando, y bueno, ¿no? Ya con toda esta experiencia, y como decía la doctora, también, ir mejorando para el próximo, porque, bueno, es lindo también saber que Tarija se escucha en todos lados, y que llega mucha gente, ¿no? Porque no solamente la gente de Tarija, si ustedes iban y veían a la gente de otro lado, como dicen, ahora para Comadre incluso llega más. Realmente aquí, este, más que el compromiso de los funcionarios, creo que la población pide el compromiso del ciudadano. En ese sentido, nosotros estamos trabajando, este, con varios programas, proyectos, este, para llegar a esta conciencia ciudadana, a través de la concientización en temas de la basura, en, este, a través de lo que es el consumo responsable de bebidas alcohólicas, en cuanto a la basura, indicar, Telita, que inclusive en el campo de los compadres, cada vendedor afirma un contrato en el cual tiene que cumplir ciertos requisitos, y a veces no lo hacen, como es en el tema de la basura. Ese es un tema, este, de educación que hay que ingresar muy fuertemente, este, ya el gobierno municipal está trabajando con esa visión, estamos trabajando con una visión integral en todo lo que significa la basura, el consumo responsable de bebidas alcohólicas. Por eso aquí, en este momento, los funcionarios públicos, creo que estamos muy bien articulados, ya tenemos nuestros proyectos, nuestros planes para, este, ir aplicando, hemos escuchado intervenciones muy interesantes, ya repitiendo, si bebe, no conduzca, en fin, un montón de frases de mucha responsabilidad. Más recomendaciones a la población, ¿no?, que a nuestras autoridades. Así es. ¿Qué podemos decir, señor Intendente, para cerrar? Bueno, este, recalcar, ¿no?, que nosotros hacemos un trabajo muy arduo, muy comprometido, como el gobierno municipal, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no?, ahora para comadres queremos habilitar cuatro puntos de comida, sobre todo por el tema de seguridad, para que se concentren ahí las señoras que quieran manipular el tema de garrafas, mangueras y todo lo demás, y bueno, siempre llamar a la conciencia. Creo que nos falta mucha cultura en el tema del consumo de bebidas alcohólicas a las personas, porque el problema de ese día no era tanto, digamos, que las señoras dejaban de vender, porque ellos tenían un compromiso, sino que era la gente quien no quería retirarse. Yo creo que ya debemos empezar a generar esa cultura en cada uno y decir, bueno, ya hemos compartido y, bueno, ya es hora de irse, ¿no? Entonces, no esperar a que lo retiren de esa manera. Y, bueno, ya es hora de irse a la y, bueno, ya es hora de irse a la